¿Qué tal amigos de Referee? Vamos a entrarle al tema de Chivas con mucho gusto. He escuchado con atención a mis compañeros aquí en Referee y a muchos otros colegas. Y la verdad de las cosas es que todos insisten en que el problema no es de Almeida. Todos insisten en que hay que dejarlo y mucho se habla de que como Chivas no va a descender, cosa que es obvio no va a descender porque ahí está Dorados como cheque al portador. Es el momento para aprovechar y que se quede Almeida. Miren, que se quede Almeida, no hay problema. El problema no es Almeida, el problema se llama Jorge Vergara y no lo van a entender hasta que descienda el equipo de Chivas. El problema de Chivas radica fundamentalmente en que la cabeza, la máxima cabeza llamada Jorge Vergara, no tiene ni idea de lo que está haciendo. No se trata pues de que los jugadores sean buenos o malos, mejores o peores. No se trata de que si el Chepo, de que si Almeida, de que si la Volpe. No se trata de eso. Es un tema fundamental porque se nos olvida que el fútbol no nada más se decide en la cancha. El fútbol se juega también en los escritorios, se juega también en la coherencia, en la cohesión del grupo y ese grupo pasa también por los escritorios. No es cuestión nada más de tener a los jugadores que hay que darles una terapia de choque para que se digan sus cosas y salga ahí si hay algún rocio o fricción entre ellos. Eso ayuda, pero no es la solución. Tampoco es cambiar de técnico cada cuatro meses, lo entiendo, pero si la cabeza no tiene realmente los pies bien asentados, todo el grupo, llámese como se llame, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, no va a funcionar. Y ese es el grave problema de Chivas. No es nada personal contra el CEO Vergara, la verdad, ni lo conozco ni me vale gorro. Pero sí sé que un líder, sí sé que el dueño de un equipo, en este caso, una persona tan echada para adelante como Vergara, es el que pone el buen y el mal ejemplo. Me van a decir es que él no falla, él no falla goles. ¿Ustedes creen que no? Yo les garantizo que cuando un líder mete orden en un grupo, las cosas mejoren. Cuando un líder mete desorden en un grupo, las cosas empeoran. Y es lo que está pasando con el equipo de Chivas. Chivas, olvídense de los jugadores, no culpen a los jugadores, olvídense del cuerpo técnico. La bronca de Chivas se llama Jorge Vergara y mientras este señor esté ahí, Chivas se va a seguir hundiendo hasta la primera A. De mí se acuerdan, pongan la fecha en el calendario de cuando se lo estoy comentando.